bienvenidos a un nuevo capítulo en auto aventuras amigas y amigos míos espero se encuentren de lujo pero de lujo de lujo de lujísimo estamos aquí en río maullín señoras y señores y gracias a dios y al fin abre la temporada 2022 2023 o no si 2022 2023 se avecina un temporal terrible y la jornada en este minuto ya finalizó ya está terminando porque ahora tengo que regresar pero todo todo fino todo bueno ya está empezando a llover así es que eso amigas y amigos míos disfruten de este nuevo videito inicio de temporada inauguración de temporada en río maullín reconocimiento de terreno porque a eso es lo que viene viene a pegarme una vuelta vueltita de dos horas y media tres horas aproximadamente para ver cómo estaba la cosa si el río estaba muy alto si estaba diable está invadiable si está igual a como lo dejé cuando finalizó la temporada pasada esto vamos a verlo en este videito también les voy a mostrar algunos truquitos algunas técnicas algunas cosillas de esas que a ustedes les gusta ya saben que no es la verdad absoluta pero son cosas que a mí en lo personal me funcionan y también le han funcionado a otros funcionó si funciona vámonos con ese estilo se va a alargar una lluvia hueón siempre está fecha cercana al 18 lluvia 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 viento ahí tenemos esa una pequeñita una pequeñita y ahí salió se me había metido en la rama se soltó se liberó en la rama está muy distinto esto hay árboles donde no los había y troncos gigantes atravesados perdón pero me tengo que en este lugar podría voy a meter si es igual lo logré vamos a meterle un spinner ahí en la puerta de la casa no salió nada ahora no salió nada porque con ese lance tendría que haber salido algo está profundo o mierda si está profundo está profundo pero no tanto tanto puedo variar puedo poder ya pero si fue en el lugar preciso en el lugar preciso no es una trucha grande pero con la corriente es como si como si pesara un kilo web miren qué belleza siempre es importante tenerla todo el rato bajo el agua de repente bueno igual es bueno de repente sacaron una fotito y todo eso pero hay que considerar que a la trucha le hace daño que tú que tú la saques del agua vamos a desenganchar esta vaina ahí está y vamos a liberar esta preciosura ahí listo suficiente vaya cariño vamos a dejarla aunque no creo que se haya cansado tanto pero vaya cariño pero la saque del lugar donde tenía que estar pues la saque de un hoyito que está al otro lado del abajo de unos sauces donde se forma un pozo un sitio y quién sabe hasta podría haber otra en ese mismo lugar no me extrañaría con esta rapalita estoy pescando muy bien hasta el momento vamos bien con las elitas como les comento no las había probado y no les quería probar tampoco porque había escuchado muy malos comentarios respecto a que se les quiebra la paleta pero bueno vamos a estar las probando y ahí yo les comento cómo va por el momento bien a lo mejor si las aporrean porque dudo mucho que con el río a lo mejor cuando arrastran abajo cuando salen del agua por ahí se pueden entrar a pero igual ahí queda no no voy a dar mi veredicto al respecto hasta probarlas mejor pero es un señuelo de muy alto valor a valen alrededor de en su tiempo estuvieron hasta 15 mil pesos chilenos alrededor de 15 dólares para los amigos de fuera ahora están alrededor de 12 12 mil pesos 12 dólares el dólar está casi una luca mil pesos pero bueno aquí están yo siempre les saco la arañita de abajo hay algunos que dicen si les deja el argollito si les saca no 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 van a dar bien pero nada nada estupendo no habría ningún problema con eso así que vamos a seguir dando antes de lanzar hay varios lugares que me tincan bastante en este lugar y junto con ello comentarle eso le voy a comentar porque el primero esto es este sector de aquí miren el cual voy a recorrer con mucho cuidado y por ahí adentro miren porque porque la corriente del río llega hasta aquí acá hay una corriente pero muy 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 leve por lo tanto podrían haber truchas ahí hay un árbol caído que está tapando el paso de la corriente y otra que ya está más cerca de la orilla hay harto palo hay hartas ramas por abajo hay hartas ramas por arriba que les ayudan como refugio las truchas ese es el primer lugar al que me voy a acercar que está más cerca de mí después y ahora en un ratito antes de meterme para allá de hecho voy a lanzar en todo este sector de aquí si se dan cuenta y otra rama caída pegando en el agua que le hace como barrera la corriente por lo tanto es un muy buen lugar también para que puedan haber truchas ahí no haciendo tanto esfuerzo para mantenerse en la corriente y después voy a lanzar hacia el otro lado allá en toda esa esquina en toda esa vuelta si se dan cuenta se forma un calmo de corriente que no pasa la corriente por ahí también puede ser un muy buen lugar para que estén las truchas esperando que la corriente les traiga la comida y lo mismo pasa con todo este sector de acá es exactamente lo mismo al lado de todas esas ramitas que se ve no sé cómo se llamarán esas web hay un agua calma como de un metro aproximadamente al menos por arriba se ve calma y en otras oportunidades ya enganchado truchas por ese sector así es que lo primero que vamos a hacer es lanzar aquí aquí después me voy a acercar para acá va pero no sé cómo estará el panorama por ahí ya por aquí en los alrededores no sé hasta dónde estará ese árbol caído y si enredo no creo que pueda pasar para allá rescatar el señuelo lo dudo mucho culpa está difícil de vadiar one muy muy difícil de vadiar ya en este lugar de aquí aunque ya me acerqué demasiado pero podría haber algo no hoy ahí si yo preciso donde quería ya hoy con chico se saltó en el aire espérate, espérate, espérate amiga, amigo mío, no olvides suscribirte a este canal, es muy importante para que siga creciendo deja tu like, tu comentario coméntame dónde vas a pescar esta temporada si vas a venir por acá al río Mauyín no vas a venir por acá por el río Mauyín y eso estoy cansado, pero sigámosle dando, suscríbete pincha botoncito rojo seguimos, le dimos al primer lugar donde yo les había dicho que estaba como tentativo para hacer unos lances este es como el segundo pero ya estoy demasiado cerca ya estoy demasiado cerca y hay mucha rama me voy a arriesgar me estoy arriesgando aquí vamos a darle igual epa, miren mira, 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 mira suelta tu freno ven, es el segundo lugar tentativo que les dije bien oye, es muy de un tamaño muy similar a la primera ahí está perfecto ahí está vamos a liberarla de inmediato ahí sí segundo lugar tentativo y no me extrañaría que haya otra de repente ahí porque esta se me vino directo hacia acá así es que no me metió tanto tanto escándalo tercer lugar tentativo es todo este lugar de aquí donde se ven esos pastos verdes y el último lugar tentativo es toda esa esquina de allá pero también voy a hacer unos lances de rigor por aquí en el centro del río porque también podría haber algo y si me tiro directamente al otro lado y si traigo una trucha va a venir metiendo escándalo y me va a espantar en el caso de que hay una trucha en el centro del río epa ya hay una trucha ahí y no se pinchó hay una trucha ahí y no se pinchó me lo atacó solamente esa se va a enganchar miren esto miren esto siempre es bueno no recoger inmediatamente el tiro porque la trucha de repente puede haber visto el señuelo y lo puede ir persiguiendo detrás como que chingado es esto sí, muy bien llegó justo donde quería aquí estamos abarcando los pastitos verdes de los cuales ven eso se veía venir se veía venir yo estoy seguro que esa trucha no se enganchó porque se enganchó yo estoy seguro que esa trucha vino persiguiendo el señuelo desde ahí donde les dije donde lancé porque ustedes se pudieron dar cuenta no sé si cortaré esa parte o no pero se pudieron dar cuenta que hice muchos lances por el mismo sector donde me picó esa trucha y no picó cuando lancé al otro lado en la otra orilla es una pequeñita hacen bastante escándalo y se devuelven de inmediato vaya cariño ahí está vivita y coleando ya le di muchísima candela por todos lados bien abarcadito el spot al menos para mí nos dio nos dio aunque esa de ahí esa que estaba por ahí en ese hoyito yo creo que nos dio una muy buena toma bueno una muy buena toma espero que haya estado grabando estaba grabando ¿no? voy a revisar está bueno está bueno segundo spot al que paso yo diría que el primero en el en el primero 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 no 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 me tinco para nada estaba demasiado alto y así es que ahora vamos a seguir avanzando un poquitito más queda una horita y media de pesca vamos a darle guau bien puedo bajar aquí ¿no? si bien perfecto aquí podemos hacer otro par de lances vamos a lanzar por ahí y lo vamos a traer por la orillita y para y para y para eso era lo que quería esto una trucha bonita bonita me refiero a que de buen tamaño de buen porte y buen pique o no o para sí qué bellos colores vaya cariño hola se me quitó me dejó todo mojado no doy un paso más y yo con el barro hasta el cuello pero de aquí puedo lanzar y puedo sacar una trucha y puedo devolverla aquí va a salir una chucha la wea epa chiquitita 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 oh se me soltó estuve a punto estuve a punto parece que está más como para otro lado ah donde hay menos corriente epa uh se me soltó weón se me soltó acción y bueno amigas y amigos míos este primer capítulo de río de la temporada 2022 2023 ha llegado a su fin a ver mi nivel de conformidad de 1 a 10 6 6 pero la verdad es que me esperaba algo peor ah esperaba que iba a estar muchísimo más malo que iba a estar el río muchísimo más alto o muchísimo más diferente de cómo lo dejé la temporada pasada cuando finalizó pero al menos tuvimos capturas tuvimos harto pique y la verdad no fueron puros alevines salieron truchas bonita y a bonita me refiero de buen de buen tamaño todos decimos bonita 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 no que bonita pero bonita tamaño bueno bueno espero se encuentren de lujo y nos vemos en un próximo capítulo ah estamos en reconocimiento de terrenos ah así es que los próximos vídeos de seguro voy a estar recorriendo los lugares que frecuentaba en la temporada pasada y eso en eso estoy reconocimiento de terreno después ya vienen esas jornadas largas jornadas donde nos metemos en cada rincón por ahora reconocimiento de terreno y bueno estaremos una semana completa inaugurando la temporada aunque lo dudo porque se viene un temporal del gran carajo pero eso espero se encuentren de lujo pero de lujo y nos vemos en un próximo capítulo ya saben cómo es ¡Ven autoaventuras! ¡Wa!